Mi padre dice yo que estaba toda su vida en la mar, igual que nosotros, de chiquitillo, pues estaba con su padre en la mar. Me se va a llorar cuando iba al Colón y me da una pena que no vea, de no poder estar ahí con mi padre. Ahí vamos, lo que he pegado al resbalaje, como nosotros decimos. Yo no he sido bajo un pulpo, yo tengo salitre, en las venas tengo salitre, tengo agua de la mar. La libertad que yo tengo ahí, eso no lo encuentro en ningún sitio. Yo amo mi trabajo, me gusta y lo amo, es que me gusta. Ahora me gusta menos que antes, por eso me estoy diciendo, cada vez hay menos pescado, hay más contaminación, hay muchas leyes, no te dejan trabajar como antes. Todas esas cosas, pues claro, todo te afecta psicológicamente, porque tú estás viendo que aquí no hay futuro. Ahora estamos en un mar de leyes. Un mar que no hay pescado, pero está lleno de leyes, un mar lleno de leyes. Y la mitad de las leyes no vale para nada. A mí muchas veces yo cuando veo a la gente de la mar, me gusta escucharla, de hablar, que te cuente las historias, porque te cuente sus batallitas, sus historias. Y me gusta escucharla, cuando estábamos allí, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos lo otro. Y tú nos miras las caras, nos miras las manos y tú dices, qué lástima, entonces se va a perder.